Tras convertirse en uno de los lugares más visitados durante las fechas vacacionales, Cali despide a miles de turistas y recibe a propios durante estas tres semanas que restan del primer mes del año. Por tanto, se dispondrán cerca de 50 agentes de tránsito para mejorar la movilidad en la ciudad. Frente a esto, William Bermúdez, líder del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad, precisó que hasta el momento la accidentalidad se ha reducido en un 13% en comparación al año anterior y da algunas recomendaciones para prevenir accidentes en las vías. Para nosotros hubo una reducción del 13.5% de la accidentalidad con respecto al año 2018. Medir la velocidad es a través de elementos tecnológicos. En Santiago de Cali tenemos 40 fotodetecciones. A través de las fotomultas es una de las que más se evidencia. Otro que tiene que ver ya directamente en la vía es la invasión del espacio público, en algunas es las condiciones propias del vehículo, sin luces, su estado de llantas. Asimismo, Carlos Reyes, subdirector operativo de la terminal de transporte, precisó que durante este mes se amplía la flota de buses para atender la demanda. Son 50 empresas de transporte en la terminal que cumplan con las condiciones técnico-mecánicas y que sean modelos recientes. Entonces, cualquier vehículo de transporte especial que esté transportando pasajeros intermunicipales solamente lo puede hacer desde el interior de la terminal y bajo un convenio con una empresa de transporte intermunicipal que previamente ha estado vinculada en la terminal de transporte. De esta forma se hace llamado a los ciudadanos a ser cuidadosos a la hora de tomar rumbo hacia otros municipios o zonas del departamento con el fin de evitar posibles accidentes viales.